Álvaro Verdiguel Sotelo es un joven emprendedor que desde hace siete años vincula su negocio de hamacas de la costa con la reinserción social, donde brinda la oportunidad laboral a ex internos e internos del penal de Acapulco, quienes utilizan su imaginación y creatividad para elaborar esta artesanía de calidad. Nosotros hemos encontrado el mecanismo para poder vincularnos con ellos y empezar a colaborar con ellos en su etapa de reingreso a la sociedad. Entonces al día de hoy te comento, pues trabajamos con alrededor de diez artesanos que han estado en prisión, que están vinculados en diferentes etapas de nuestro proceso productivo y nuestro modelo de negocios y también con los muchachos dentro del penal. Aquí dentro de las instalaciones tenemos alrededor de siete muchachos que cubren diferentes actividades. Las hamacas de la costa se tejen en hilos de varios colores y combinaciones, de acuerdo a lo que el cliente solicita. Dependiendo del mes, la producción llega a ser de 200 a 300 piezas. Utilizar materiales como polipropileno, que son polímeros, nylon o algodón. Tejidos, son infinidad de tejidos. Te podría hablar de 10, 15 tejidos y combinaciones entre ellos y colores, pues se vuelve un número muy alto de combinaciones para un producto. Cuando la hamaca está terminada, se revisa para ver si el bordado tiene la calidad necesaria. Posteriormente se le coloca la etiqueta, hamaca de la costa, y finalmente es empacada. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.